Con la convicción clara de ser héroes de la patria, más de 120 alféreces del ejército colombiano intercambiarán conocimientos en Estados Unidos. Desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, estos jóvenes emprenderán un camino para iniciar el curso de desarrollo de liderazgo que se llevará a cabo en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, WINSEC. Mi mayor expectativa es lograr ese punto alto en donde pueda decir yo que logré ser un líder y así mismo traerlo a la escuela. Y lo primero que tenemos que venir a implantar es eso, un liderazgo. Somos tropas de la Escuela Militar de Cadetes. Así mismo los cadetes enseñarán tácticas, técnicas y destrezas operacionales del ejército colombiano. Ejército que es referente mundial por su manera de operar y de combatir la guerra. Es una gran oportunidad para intercambiar culturas, para intercambiar conocimientos y para compartir experiencias con otros ejércitos, como el ejército de Estados Unidos o ejércitos de toda Latinoamérica unida. Además de que voy a aprender muchísimo sobre liderazgo, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sí, derechos humanos que serán el pilar para ejercer un servicio íntegro como militar al país. Es importante poder capacitar a nuestros hombres por medio del liderazgo para motivar, inspirar e influenciar de manera correcta estas operaciones militares. Viaje que se realiza cada año con el fin de lograr un objetivo común, la seguridad de las naciones en pro de un futuro mejor.